¿Y qué es lo que sabes? Que eres un millonario que se ha hecho pasar por pobre no sé con qué intenciones. Ay, Alessandro, cariñito. Pues, parece que la señorita y tú tienen mucho de qué hablar. ¿Por qué no los dejamos? Para que puedan seguir conversando tranquilos. No, no, Marcela, por favor, no se vayan. Yo quiero que conozcan a la luz de mis ojos a la mujer que me ha hecho sufrir y reír más veces en la vida. Ah, sí. Ella es Nisa, mi hermana. Ah, ¿tu hermana? Sí, sí, sí. Es linda, aunque no lo parezca. Estoy feliz de haber encontrado a mi hermano. Ay, me encantó. Ah, sí, son buenos. Nisa, ella es Marcela Morales. ¿Marcela? Y esta es tu casa. Ay, gracias. Estoy feliz. La compra de la hacienda va a resultar mucho más fácil de lo que esperaba. ¿Y haberlo sabido ver asenvenenado ese caballo desde antes? El caballo fue la gota que derramó el vaso. Ay, perdón que te pregunte, pero ¿tienes el dinero suficiente como para hacerle una buena oferta a esa mujer? Aunque he ahorrado toda mi vida para tener un hotel propio e independizarme de los Casteló, no. Ahorita no me alcanzaría, pero para eso hay créditos y yo tengo un historial impecable. Bueno, pues esperemos que la tal Marcela esa no pida mucho. ¿Sabes? Hay algo que me preocupa mucho y que hoy confirmé. A ver, ¿qué cosa? Timoteo está jugando a dos manos. Él también está interesado en el vendaval y no para hacerme dueña a mí precisamente. Sí. Con Marcela tan vulnerable puede que la convenza de que se la venda a él y no a ti. ¿Su hijo no es novia de la prima? Creo que sí. Por eso hay que adelantarnos. Ofrecer una cantidad baja que podamos negociar si Timoteo hace otra oferta. Él muy sin frecuencia ya vio que ahí hay negocio y me lo quiere quitar. Ya no se puede confiar en nadie. Bueno, ¿conmigo cuentas hasta el final? No sé. Bueno, vamos a dormir que mañana me mandan el contrato y enseguida citamos a las mujeres aquí en el pueblo. Y evitamos que Alessandro nos vea. La sorpresa que se van a llevar los castelos cuando sepan que el vendaval es mío. Es lo bueno de estar en el sitio justo, en el momento justo. Tú sabes cómo me excita todo esto. ¿Ah, sí? Pero estamos hablando de la sirena, Mauro. ¡No! ¡No! ¡La rata! ¡No nada de rata! Alessandro, qué linda está tu hermana. Sí, gracias. Bienvenida al vendaval. ¡Oh, merci beaucoup! ¿Y qué haces por aquí, Nisa? Es delicia, Mauro. Ya no se explicará, Cristian. Sí, eso espero, porque lo último que esperábamos era verla por aquí. Claro. Me imagino que te vas a quedar a cenar, ¿verdad? Sí. Hice unas tostadas de pata que te van a encantar, unos sopes de chorizo, deliciosos, y también tengo molletes con bastante queso. También te puedes quedar a dormir o te hospedaste en San Bartolo. Ay, no, al pueblo ni llegué. No, llegar a la cena me tomó como nueve horas. Prácticamente un vuelo a París. ¿Qué cosas dices, Nisa? No hables ni digas nada, por favor, ¿sí? No, 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 tú te quedas aquí. A ver cómo nos organizamos. Sí, 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 sí. Te puedes quedar en mi cuarto. Digo, si no te importa compartir. Mucho gusto, yo soy María Laura. No, no, Chantel. No, no, Chantel no, soy María Laura. Mi cuarto no es la gran cosa, pero eso sí es muy fresco. Ay, de verdad que estoy encantada de conocerte. Fíjate que Alessandro nunca nos comentó que tenía una hermana. Pues yo creo que sí le pasó. Ay, me encanta la declaración de esta casa. Se parece a una villa que tenemos al sur de Italia. Ah, fregado, ¿cómo que tienen una villa ustedes? No, 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 mis antepasados. Sí, ellos son del sur de Italia. Ajá. A ver, déjame ver. ¿Yo? Ay, qué mueble tan lindo. ¿Es antiguo? Sí, sí, como todo en esta casa. Ay, este cuadro. Debe de ser como del siglo XVI. ¿Ah, este? No, este lo compré yo porque yo soy la culta de la casa, la que lee y así. Ah, sí. Pues qué buen gusto. Se nota que eres una mujer del mundo. Ay, gracias a mí. Lo que pasa es que, mira, humildemente, pues una... Ha viajado, ¿sabes? Y, bueno, yo estudié en un colegio súper costisísimo y ahí tenía una amiga, digo una amiga, era casi mi hermana, pero yo me fui a Europa y ella se quedó en México. Ella se llama Damiana Hernández Cotilla. Con esto me la he hecho la bolsa. Con razón la reunión con los inversionistas de la capital, ¿verdad? Herria, yo no estoy trabajando para ningún inversionista, no, yo estoy trabajando para mí, para ti. El pendaval va a ser la herencia que te voy a dejar, mijo. ¿De verdad? No. Cuando seamos dueños de la hacienda, esa tal María Laura te va a venir a rogar. Esa muchacha debería de estar saltando en una pata por tener de novio al soltero más codiciado, San Bartolo Petaquillas. Sí, además, todos sus alrededores, hombre. Bueno, ya, mijo, váyase a dormir porque ya es tarde. Ándele. Lo siento, guapo, guapa. Chita. Ándele, ándele, ándele. Herria, herria, herria. Él me olvidaba. ¿No se le olvida algo? Sí, papá. Ándele. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No es el mal mío. Ándele. Más vale que te vayas por la buena. No quiero echarla a perder la reunión a Marcela con un pleto innecesario. Ni yo. Por eso te digo que agarres tus cosas y te largues del vendaval antes de que le diga lo que sé. Sí. ¿Y qué es lo que sabes? Que eres un millonario que se ha hecho pasar por pobre no sé con qué intención es. Yo no sé de qué hablas, Camilo. De la camioneta de tu hermanita, de querer traer en Yeda al veterinario, del equipo de doctores que te mandaron, de tus aires de grandeza. Tú tienes un buen billete a Alessandro Casteló. Pues sí. Sí, tengo dinero. No lo que te imaginas, pero tengo. Pues cuando lo sepa Marcela, no voy a ser el único embustero aquí. Lo sepa Marcela. A ver el cielo abierto. Yo podría salvarla de la ruina y tú no. Dale, ve. Cuéntale, Camilo, pónmela fácil. Que sepa quién soy y lo que puedo ofrecerle a diferencia de otros. ¿A quién crees que le va a pedir que se quede? A ti, que no eres nadie. O a mí, que puedo resolverle la vida en un segundo. Está bien. Tú ganas esta. pero eso no significa que yo renuncie a la batalla. Yo quiero Marcela. ¿Y si te dijera que yo también? No, no, tú no puedes quererla. Tú ni siquiera la conoces. Lo que conozco de ella me basta. Así que disfruta tu noche porque mañana te quiero lejos del vendaval. Olvídate de Camilo, amiguis. Ese no es un buen nombre para ti. ¿Y por qué no? Bueno, porque son muy, digamos, diferentes. Ay, ¿cómo lo sabes? Ay, amiga, pues eso se huele, se nota. Ay, mira, tú tan peinadita, tan pulcra, tan refinada y él tan, pues ya tiro básico. Ay, es que a mí los hombres básicos me pierden porque aquí donde tú me ves yo he sufrido mucho, mucho. Sí, se nota, se nota. Una es mujer, sabe amar. Sí, ni se, pero ¿sabes qué? No, Camilo está muy loquito. Ay, le da por el mazodismo, amiga. Fíjate que tiene un tatuaje aquí, aquí, mira, aquí en el pecho y él se lo hizo solito así con un cuchillo al rojo vivo así de vamos. Ay, ¿en serio? Sí. Lo que pasa es que Marcela lo volvió loco, loco, loco de a tiro. ¿Y Marcela qué tiene que ver con él? Oh, mi amiga. Bueno, te cuento, ellos fueron novios, novios antes de que tu hermano se casara con Marcela. Si no se murió el pobre fue de puritito, milagro de Dios. Ay, no, a mí sí, sí me da pavor que tu hermano vaya a terminar así. Mientras yo exista, a mi hermano no lo toca ni con el pensamiento. A mí, es qué bueno que estás aquí, la verdad. Oye, ¿qué? ¿Dejamos las cosas en el cuarto? ¿Sí? Vente pues. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Cómo me encontraste? ¿Y cómo es eso de que dejaste el hotel sin avisar? ¿Y cómo es eso que tú te casaste escondidas y sin decirnos nada? Sí, hermanito, mis papás ya saben que te casaste con esa mujer. Lo que sí puedo decirle es que Marcela ya no va a vender el vendaval. ¿Cómo? ¿Cómo se enteraron? No sé, pero están furiosos pensando lo peor de ti. Tienes que ir a explicarles y explícame por qué te casaste con esa mujer. Yo no tengo que explicarte nada, ¿eh? Ya lo haré con mis padres esto. Por lo pronto tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Así me agradeces que haya venido a ponerte sobre aviso? En el hotel las cosas están que arden, Alessandro. Por eso se me ocurrió a través del GPS de Cristian venir a buscarte. Y mira, no me equivoqué. Te agradezco el interés, pero mis papás no tienen idea de dónde estás y están bultos locos. ¿Hablaste con ellos y no te dijeron nada? No, pero sí me dijeron que es urgente que vaya y ahora entiendo por qué. Así que, Nisa, tú te vas hoy mismo conmigo, ¿eh? No quiero que hagas este tipo de tonterías otra vez y no quiero que te arriesgues de esta manera. Ya es la última vez que lo vas a hacer. ¡Deja de regañarme! Quiéneme un poquito que lo necesito. ¡Gracias!